Hola amigos de YouTube, suscriptores de mi canal, oficios, tips y más Ahora les voy a presentar como quitar el impulsor de una bomba centrífuga Es impulsores, hay que desmontarlos para poder quitar los baleros Los baleros ya están muy pegados, de hecho aquí no sale, está muy duro Entonces para poder sacar el impulsor es necesario desarmar el motor de acá atrás Para sostenerle la flecha Vamos a quitarle los tornillos para poder sostener el motor de acá atrás Y ahorita vamos a ver que tan fuerte está pegado ese impulsor A veces se pegan demasiado A veces salen fácilmente Y a veces hay que aplicar ciertas técnicas Ya basadas en la experiencia para poder desarmarlo Vamos a ver ahorita, a ver que es Vamos a quitarle la tapa Estos golpes no deben ser muy fuertes para evitar romper el aluminio Ya poco a poco se va aflojando Lolo se oye el cambio de sonido Cuando ya se está aflojando Cuando ya se está aflojando Se oye diferente Otro bueno vamos a ver Vamos a montarle dos destornilladores. Está bastante atorado esta tapa. Aquí si se alcanza ya a abrir la ranura sería muy útil poderle meter una hojita de una cegueta para que no se vuelva a cerrar a la hora que le vamos a dar otro golpe a este lado. Esta tapa se ve que está bastante pegada. Vamos a montarle dos destornilladores. Vamos a montarle dos destornilladores. Ya entrando los dos destornilladores ya es más fácil. Solo que hay que hacerlo con mucha precaución para no romper la tapa. Hay que tomar en cuenta que son de aluminio. El aluminio si es algo frágil. Esto ya no sirve, hace mucho ruido. Hay que cambiárselo también. Vamos a usar un extractor para podérselo sacar. Como este, extractor de baleros y poleas. Este tipo de extractores ahorran muchísimo el trabajo. Se monta así. Está como se puede ver. Y luego hay que cerrarlo. Cerrarlo un poco para que se apriete. Solo hay que tomar en cuenta que no vaya a tener un seguro. A veces tiene un seguro acá atrás. Y eso impide que salga el balero. Entonces no hay que cerrarlo mucho. Porque si no se corre el riesgo de romper la cuerda, el tornillo del extractor. Entonces hay que dejarlo un poquito así. No totalmente cerrado, sino un poquito abierto. Listo. Ya colocado el extractor en su lugar. Solamente es cuestión de centrarlo bien. Y empezarle a aplicar presión. Aquí dándole vueltas al tornillo. Vamos a ver qué tan duro está esto. Ahí viene. Ya cuando truena así, es que ya se rompió la capa de óxido. Aquí está bastante duro todavía. Vamos a ver. Es probable que se haya atorado en la ranura, digo en el seguro. Lo traen una chaveta. Y si la jala, no sale. Es algo muy importante que hay que ver. Siempre hay que estar pendiente de eso. Vamos a abrirlo un poquito. Vamos a ver si ya quiere. Ahí va. Ahí va. Y otro en otra vez. A ver si para que lo alcancen a ver. Cada vez que truena, significa que ya va saliendo. Un poquito, pero va saliendo. Así lo va notando que va saliendo. Está bastante duro esto. Pues este es un trabajo de la vida real. Aquí nos estamos alejando de la teoría. La teoría a veces nos pinta las cosas muy bonitas, muy fáciles. Pero cuando ya estás en la práctica verdadera, ahí es donde no más cambia. Voy a agarrar con una herramienta más larga para hacerle más brazo de palanca. Y ya está. ¡Viva! Los baleros se pegan así por el óxido y por los calentamientos, cuando ya no tienen grasa, se van calentando y eso hace que se peguen demasiado. ¡Listo! Ahí está ya el balero desmontado. Ese balero hay que cambiarlo también. Ahora le voy a poner aquí las pinzas. Ahí es donde va el balero. Es nada más para que detenga. Porque aquí le vamos a agregar, aquí en la punta. Vamos a agregar. Como pueden ver, ahí está muy oxidada. Está oxidada la flecha. Donde va el impulsor. Ahí tiene cuerda. Lo que se le hace aquí, para poderlo extraer, es echarle aceite de ese, le afloja todo y luego echarle calor. A ver. Todo el alcalde. Vamos, vamos. A ver. Ahora con un pequeño soplete de este tipo se le va agregando calor con el fin de que a la hora que le demos unos pequeños golpecitos aquí de este lado se afloje el calor lo que hace es dilatar va dilatando el bronce lo dilata y eso hace que se pueda extraer porque de no hacerse así muchas veces se termina rompiendo la cuerda que tiene la flecha termina rompiéndose si se sujeta un tornillo de banco y se le da todo el esfuerzo se rompe digo porque ya me pasó una vez hace muchos años y tuve que mandarle el torno para que le colocaran una nueva cuerda para que tengan mucha precaución en eso en que no debe de aplicarse demasiado esfuerzo de giro porque termina rompiéndose y acá se agarra la temperatura pero ya cuando empiece a quemar significa que ya está listo vamos a hacer una pequeña prueba con unos golpecitos vamos a hacer una pequeña herramienta y entonces vamos a hacer un barco con un barco que se va a hacer y otro que está vamos a hacer díaz A ver, vamos a ver si está saliendo o si está tirando. Así, ya está saliendo, pero ya cada vez va más blandito y con eso evitamos el tener que romper la flecha, la cuerda de la flecha, porque si no entonces luego va a salir mucho más caro, tener que mandar a tornear todo. Está muy caliente todavía, pero ahí va. Esta es la flecha y la cuerda. Si no se le pone calor y aceite, y si la aplica uno poniendo la flecha, digo poniendo el rotor en un tornillo de banco y dándole todas las fuerzas con una llave Stilson grande, termina por romperse de aquí. Por eso yo no uso, yo no recomiendo esa práctica. Mejor con pequeños golpecitos, se va aflojando con calor también y ya con eso se salva esto, ya no se rompe. Ahora vamos a quitarle el sello. Estos sellos de agua también se pudren, se oxidan con los años, con el mismo uso. Cuando no salen. Así rápido con el desarmador o el destornillador. De hecho va a ser muy difícil sacarlo. Hay que recorrer a métodos un poco más complejos, como por ejemplo desarmarlo totalmente. Es decir, el sello hay que desbaratarlo, hay que despiezarlo. Hay que sacarle todos los resortes, ya están muy oxidados. Después de sacarle una parte del resorte, con una herramienta fina como un formón. No sea una herramienta que corte, como esto, vamos a tratar de darle unos golpes para abrirlo. No se les olvide que mis videos están más apegados a la vida real, que como muchos que nunca han desarmado una bomba, me dicen, no, es que habías de usar esto, es que habías de usar lo otro, es que... Como puros golpes, es que si no le hace uno así, las cosas no salen. Hay que ver que esto está sumamente oxidado. Y esto no va a salir por la buena. Esto hay que romperlo. Ahí ves que el sello sale solito, casi nada más, con un tantito así de un destornillador, sale el sello de agua, pero cuando no está muy podrido. Aquí en el caso de este video, de esta bomba, sí está demasiado podrido el sello. ¡Vámonos! 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 Se fijan como va saliendo solamente el arrebanaditas, ahora vamos a desmontar estos tornillos para poder quitarle la tapa y luego sacar lo que resta y poder cambiarle el valero delantero que también está totalmente oxidado. Muchos me dicen que por qué uso mucho los golpecitos. Yo les digo que es una técnica que aprendí cuando por ejemplo el uso de la fuerza como aquí, que me estoy apalancando todo, el uso de la fuerza no logra nada. Los tornillos se aprietan demasiado y como no tengo forma de sostener la bomba, entonces lo que hago es aplicarle unos pequeños golpes, así, simulando las herramientas neumáticas. Así, y va saliendo. Es una forma de tener una especie de herramienta de golpe, un destornillador de impacto. Lo que hacemos es darle pequeños golpes. Ya cuando ya se afloje, todavía no, entonces sí le damos a mano. Ahorita mientras todavía hay que darle con... Ahí está. Ahí, ya da con la mano, ya se aflojó. No, yo cuando recién empezaba, muchas bombas se me fueron sin poderla reparar porque nomás a puro esfuerzo físico no podía. Y poco a poco fui aprendiendo que hay esta técnica de golpe. Todo esto lo hago así, para los novatos que no tienen el equipo necesario, vean que sí se puede destapar con pocas herramientas. Así es, no requieren hacer una gran inversión en equipos. Basta con que sepan hacer las cosas. Y poca herramienta y con eso. Somos los electricistas del desierto. El que no sabe improvisar, termina por no hacer los trabajos. En este oficio hay que saber improvisar bastante. De hecho el tercer tornillo, más bien el cuarto tornillo, no lo trae. Se ve que se está haciendo sacar con un solo esfuerzo y se termina rompiendo. O sea, con una palanca. Es mejor sacar con pequeños golpes que ponerle por ejemplo aquí un tubo, un tubo a la llave y forzarlo. Porque así se termina rompiendo el tornillo. Este se rompe. Aquí igual pequeños golpes. Ahí está. Y ya sale. Ya salió la parte. Aquí tiene una tela araña. Posiblemente va a haber una araña peligrosa que limpiarle. Y ahora sí vamos a sacarle el rotor. Nuevamente solo son pequeños golpes. No necesario golpear muy fuerte. Esto es para evitar romper la tapa. También para evitar dañar el clutch. Este balero está bastante apretado. Ni siquiera da vueltas. Eso es todo lo que da. Bueno, para quitarlo hay que desmontarle estos dos tornillos. Vamos a ver si no vienen muy pegados. Para que entre bien el desarmador y se aflojen hay que darle unos pequeños golpes también. Vuelta la misma con los golpes. Los tan criticados golpes. No hombre, este sí va a estar mucho, muy duro. Demasiado duro. Voy a tener que usar un desarmador de impacto. Vamos a poner, a darle unos golpes con este. Se llama destornillador de impacto. De golpe más bien. Destornillador de golpe. Lo que hace es, cada golpe que se le da aquí, lo convierte en un movimiento rotatorio. No sé, a ver si alcanzan a ir viendo aquí. Cómo va a ir girando poco a poco cada golpe que le da. Se va. Ya salió, miren. Ahora vamos a ver el otro. Ya salió, miren. Este se me hace que sí va a estar más trabajoso. Este otro. Que al parecer no quiere salir. Vamos a darle un poquito para darle forma. De vez, vamos auldade. Land. Se ve. Se ve. Se ve. Se ve. Dos. рыse. Listo, ya salió Solamente es cuestión de unos pequeños golpes Y ya sale Ahora, ya después de que salieron estos dos tornillos Igual Cuando no se tiene una prensa Lo que se le hace es, para evitar romper la tapa de aluminio Es darle golpes con una tabla Poco a poco, irle dando vuelta Así Se le da vuelta al lado contrario Y se va viendo que poco a poco vaya saliendo Este es a base de puros golpecitos El que no sabe esta técnica Si no tienen prensa, no van a poder desarmarlo No le van a poder quitar el balero ¡Vamos! 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 Ahí va ya, ya lleva como un milímetro Estos videos del día al día los voy subiendo ya sin editar Para que vean como se batalla Pero que si se pueden hacer las cosas Ya lleva como dos milímetros Y a medida que se va aflojando ya va saliendo más Ya falta menos Y a medida que se va aflojando Y acá se sale Paciencia 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 después de 10 minutos estar golpeándole va a salir listo ya salió y no se quebró ni nada entera la tapa ahora este balero que es el que no sirve hay que meterle el extractor extractor de baleros para poderlo sacar listo, ya está acomodado el extractor ahora sí procedamos a aflojarlo ahí va este es el balero que se le extrajo es el balero que ya no sirve, ya no gira entonces estos dos uno ya hace mucho ruido y el otro ya no gira hay que cambiárselos así mismo se le tiene que poner un nuevo sello de agua porque este sello ya no sirve bien, ahora le vamos a poner los baleros que le faltan para podérselos colocar no hay que golpear aquí directamente sino hay que poner unas extensiones o usar una prensa pero si no se tiene la prensa entonces yo uso estas tuercas una dos uso el mismo balero viejo para que sirva de extensión otra tuerca lo importante es que la flecha no se vaya a dañar o sea la cuerdita de la flecha no se vaya a dañar vamos a ponerle otro balero viejo como extensión ahora si y de ahí procedemos a dar golpes listo ahí se ve que ya entró el balero se le quitan todas las extensiones y ya está al último le vamos a dar una talladita aquí a la flecha y cuando se arme ahora vamos a poner el balero trasero es un proceso parecido ya está vamos a usar el guadero viejo para poderle pegar el mero en medio ahora si vamos a ponerle un guadero más grande como separador para poderle golpear bien listo, hemos montado los dos baleros el siguiente paso va a ser montar la tapa hay que limpiarle ahí donde va el balero para que no haya nada de mugre que impida que el balero se siente bien y usamos el mismo método ponemos un balero grande le ponemos una extensión otra extensión y le damos golpes con esto aquí hay que verle bien que vaya entrando el balero ahí se les alcanza a notar que le faltan como 2 milímetros vamos a ponerle otra extensión listo ahora a continuación sigue ponerle los tornillos los tornillos que le habíamos quitado hace rato hay que agarrar la rondana que sujeta el balero hay que agarrarla con la mano para más o menos ponerla en su lugar para que atinale pues con el orificio ya se le coloca el tornillo pero todavía no hay que apretarlo porque hay que ponerle el otro hay que moverle con el dedo hasta atinarle o con un desarmador hay que moverle aquí hasta atinarle y atinándole ya se le aprieta la tapa siempre tiene una posición para evitar que le entre agua las ventilas van para abajo se van así y la parte que no tiene ventilas va para arriba y la parte que no tiene esta no es una reconstrucción de bomba para que no confunda lo mucho me dicen es que harías de pintarlas harías de hacerle muchas cosas no solamente es cambio de balero de los baleros nada más y el sello no es una reconstrucción total una reconstrucción total hay que hasta tornear casquillos para los baleros si están gastados hay que raspar todo volver a pintar aquí lo único que se hace es darle una pues una limpiada a las partes limpiada con una brochita se le va sacando todo lo que tenga de de las arañas cosas así que no no sirven para nada checar que el platino si haga su función ahí está aquí pues darle una pequeña quitada de de restos de polvo que traen traen mucho polvo aquí no sirve no sirve ahora si procedemos a ponerle los tornillos quedamos que son solo tres tornillos aunque aquí trae el hueco para los cuatro pero no se le ve el otro no sirve Aquí la única dificultad es atinar bien los orificios donde van los tornillos. Aquí la única dificultad es atinar bien los orificios donde van los tornillos. Y con pequeños golpecitos se le va centrando golpecitos y aprietes. Porque todavía como oyen, todavía no está bien centrada la flecha, el rotor, porque todavía no está bien cerrado. Estas tapas se van centrando poco a poco con pequeños aprietes y pequeños golpecitos, porque si no, no quedan. Cada vez que se dan unos pequeños golpes se afloja el tornillo, o sea, como la tapa va entrando un poquito más, va quedando flojo el tornillo. Vamos a ponerle el tercer tornillo. Igual, golpecitos. Otro tornillo. ¡Suscríbete! 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 Ahora sí vamos a probar el motor para ver si arranca bien Vamos a usar estos estos caimanes y vamos a conectarlo vamos a ver que tal arranca ahí está ya no hace el ruido infernal que hacían y ahorita para limpiarle la flecha vamos a usar el mismo giro y le vamos a poner una lija ya está ya si lo echamos a andar vamos a conectarle bien ya está ya está y luego con una lija una lija de grano no muy grueso J86 se le va raspando se le va quitando todo el óxido es una forma de aprovechar el mismo motor como si fuera un torno hasta que agarre brillo se vean como va quitando el óxido y no se le quita bien el óxido y no se le quita bien el óxido no se deja bien torneado termina por no sellar bien el sello es muy importante que el sello de agua haga su trabajo sobre todo en esta área esta área es la más crítica es donde debe estar bien pulido luego con la parte que ya está más gastada se le da ya la última pulida bueno ahora la siguiente fase es montar el sello de agua para montar el sello de agua primero hay que quitar el sello anterior así se coloca se le dan los golpes y ya sale pero también hay que quitarle hay que quitarle esta parte porque luego se endurece mucho y con una navajita hay que quitarle los restos del óxido todo eso que le va saliendo es óxido eso es lo que impide que selle bien por eso ya tiraba mucha agua y ya está es muy importante darle con la lija con la misma lija hasta que quede lisito lisito y pueda entrar el nuevo sello para limpiar hay que limpiarle todo todo el óxido sino no pega el silicón este lo hago con un formón este lo hago con un formón los formones no se usan para esto son para madera pero a mi me sirven muy bien para esto lo pueden hacer también con un destornillador afilado y ya está luego se le da una alejadita con la misma lija fina se le va dando hasta que aparezca otra vez el metal si no aparece el metal no pega bien el silicón que es con lo que lo vamos a sellar eso es muy importante que aquí no quede nada de restos de óxido el óxido impide que pegue el silicón bien después de que está limpio y limpio aquí donde va a ir el sello hay un factor mucho muy importante que se debe tomar en cuenta este y este es un sello nuevo nada que ver con el anterior está el sello nuevo y la porcelana donde se siente el sello el sello nunca se pone del lado donde está el duble el empaque duble se pone del lado donde está el plástico este este es plástico va así esta parte va aquí pero aquí va a estar secreto nunca le pongan silicón aquí porque el silicón no se lleva bien parece mentira pero lo que yo uso es grasa grasa para valeros eso aparte de que hace que se deslice bien al paso de los días al paso de los días hincha el hule lo hincha y hace que se selle perfectamente bien en todas las ranuras que hay es muy importante ponerle así y luego ya se coloca y con los dedos es más fácil que entre si tiene si tiene grasa que si tiene silicón eso si aquí no debe de haber grasa en esta parte no en donde rosa la porcelana no ahí si no tiene que haber nada de grasa en esta parte donde está rosa la porcelana debe estar limpio entonces ahora si vamos a montar esto acá esta va como sea no tiene hay algunas que tienen un agujero aquí un orificio y ese orificio viene siendo el de salida de agua residual pero como este no tiene lo podemos colocar en cualquier posición así vamos a ponerle estos estos tornillos también nada más tenía tenía tres tornillos nada más el otro lo tiene lo tiene capado de hecho con dos tornillos se sostiene bien pero si tiene tres pues se sostiene mejor y pues mucho mejor que tuviera sus cuatro tornillos y aquí igual que con las tapas del motor se va centrando poco a poco de un lado y del otro para que la tapa vaya entrando pareja también se le dan pequeños golpecitos no muy fuerte solamente es para que vaya centrando bien ya está centrando bien ya está centrando bien así y así viene viene la colocación del sello el sello simplemente se pone así sin grasa ni nada esta parte debe estar totalmente limpia totalmente lijada hay que quitarle la a la cáscara de óxido y darle una lijada esta parte es muy importante porque es la que sella es la que impide de primera instancia que le entre el agua a la cuerda a la rosca pues de apriete del impulsor hay que darle una buena alejada hasta que no le queden restos de óxido de la pulida de esto y la pulida de aquí de la flecha de esta parte depende de que no haya fugas de agua si no se sabe hacer esta parte del trabajo habrá fugas de agua y al haber fugas de agua baja la presión porque le entra aire le entra aire al sistema no debe de entrarle aire listo entonces se procede a colocar se le da vueltas y para que no se gire se le detiene en la parte de atrás por aquí trae una ranura se le detiene con un destornillador para poderle dar vueltas hasta que se apriete el impulsor ah ya se ya cuando no da es que ya esta apretado es que ya esta apretado ah ya se ya cuando no da el mismo proceso que se siguió por aquí de rasparle se sigue aquí hay que quitarle todo este óxido igual con un con un formón se lo va quitando poco a poco de hecho es un empaque pero es un empaque que ha estado todo podrido nada más que aquí en mi zona no venden empaques para bombas se le puede poner silicón y queda muy bien bien es un poco laborioso pero nada que no se pueda hacer y después ya se procede a darle la lejada así hasta que se vea el acero se le colocan ya, se le pone la tapa y se le colocan los tornillos ya después de haberle puesto una capa de silicón silicón de este tipo, transparente una capita, sus tornillos y listo se van apretando poco a poco para que la tapa no se vaya desentrando tiene que quedar bien derechita se va apretando parejo dentro de todos los tornillos de esta manera la tapa va entrando uniformemente y y y y y Es muy importante eso, que los tornillos estén bien centrados Para que también la tapa vaya entrando De esta forma la tapa va entrando de una forma más pareja De esta forma la tapa va entrando De esta forma la tapa va entrando De esta forma la tapa va a quedar muchos por tanto golpe que le estoy dando Pero pues yo si trabajo, no son golpes muy fuertes Son golpes leves Solo para ir asentando las cosas Para ir centrándolas Y emparejándolas Nunca golpeo de tal forma que se vayan a quebrar las cosas Siempre son pequeños golpecitos Y es que así se siente que va Porque si le doy así de una sola Es muy probable que se rompa esta parte o esta Entonces le voy dando pequeños apretones Y pequeños golpecitos Esta parte es muy importante también Porque me han llegado muchas bombas Con estas partes rotas Porque no saben apretarlo No saben centrarlas Por eso me estoy tardando Porque hay que saber centrarlas Como le digo son pequeños golpes Y listo, ya por último vamos a checar Ya se supone que ya llegó hasta el fondo la tapa Ahora debe de girar aquí Si no gira No se gira Ahí está, está perfecto Este ruedito Es el ruedito del cloche Aquí le vamos a quitarle este tornillito Este tornillo ya no sirve Si lo trato de forzar Se va a terminar Se va a terminar rompiendo Todo lo que hago aquí nada más es Ponerle una pequeña capa de silicón Ahí que pegue Ya no tiene la orejita donde agarra el tornillo Y dado mis experiencias anteriores Tratar de sacar este tornillo Termina rompiéndose Y sale peor Aquí vamos a darle la última prueba Tiene que arrancar No conecta bien Ahí está Ahí estuvo Pues bien amigos Es todo por hoy Este es mi método de trabajo Fue un trabajo filmado tal como es Sin edición Y si les gustó el video Suscríbanse Compártanlo Denle like Hagan sus preguntas en la barra de comentarios Y pues nos vemos al siguiente video Gracias Gracias